¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cambocas! ¿Y nada? ¡Cula un poquito! Ceب. ¿De ¿Está bien? ¡Beng 나�e se poniente! ¿P CHAL? ¡Se poniente! ¡Suscríbete al canal! 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 Overcooked. Yung capayas, hindi naman overcooked. La verdad. Half-cooked siya. Ito yung paglulupo ng manok na medyo healthy. Healthy to kasi may mga veggies. Tsaka hindi masyadong fatty yung kinakain natin. Kasi pag palaging fatty yung kinakain natin, delikado yan sa katawan. Alam niyo yan. Yung. Yung. Es un saludo. La más salida. Vamos a心ar. Porque es muy duro. Soy muy duro. Aún es muy duro. Es más duro. vamos a ver no se hacía una mujer pero es muy bueno porque la gente está haciendo un poco de salida para que no se quede para que no se quede para que no se quede ¡Gracias! ¡Gracias!